El arte, hacer las cosas con arte Tomarte en serio las cosas Con arte son más hermosas El arte, presente en tus movimientos Es presión de sentimiento Colmo de conocimiento El arte, en lo bueno y en lo malo En lo sucio y en lo claro Todo resulta menos, mucho menos raro El arte, sin él la vida está vacía Porque de arte, el arte es alegría Es lo que adorna la vida Arte para vivir Arte para soñar Arte para seguir Arte para crearte Para crearte Arte para crearte En lo sucio y en lo claro En lo sucio y en lo claro Todo resulta menos, mucho menos raro El arte, sin él la vida está vacía Porque de arte Porque de arte, el arte es alegría Es lo que adorna Es lo que adorna La vida Arte para vivir Arte para vivir Arte para soñar Arte para seguir Arte para crearte Arte para crearte Arte para crearte El arte es la expresión Es lo absurdo sin razón Es lo absurdo sin razón Es el espejo de tu alma Es la pintura que calma Es la pintura que calma El arte, sin él no hay vida Arte para crearte Arte para crearte El arte es el arte Gracias por ver el video.